Muy bien, chicos, hola, vamos a bajar el volumen de acá Hola, hola, tengo mucho tiempo que no hablaba con ustedes, conversaba Guay, ahora sí, este, vamos a mostrarles un par de partidas de Skype Vamos a enseñarles, ya ni sé cómo comentar de tanto tiempo que tengo que no grabo Yo sé que ustedes van a matar, yo sé que ustedes van a asesinar Porque yo no me desaparecí por tanto tiempo Pero quiero mostrarles mi nuevo proyecto De los muchos que ya he hecho, que no me han salido Pero este sí me va a salir, ¿por qué? Porque esto va a ser diferente, ya, 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 ahora sí va a ser diferente Planeo venir con videos de Skywars interdiarios o diarios, una de las dos Pero quiero venir con videos de Skywars otra vez Quiero venir con los viejos tiempos, quiero volver a jugar como antes Quiero volver a esa actividad que tenía antes Principalmente voy a jugar aquí en Minebox Me imagino que ya vieron el video que hice con lo uvido Eso es una iniciativa de los que ya vienen para YouTube conmigo Viene Minecraft otra vez, van a venir los vlogs Pero sobre todo Minecraft, que es lo que yo más amo O sea, el juego que me encanta jugar Y lo que más me gusta hacer Tengo un poquito de lag, por si ven el juego un poquito complicado Se me va a complicar porque no sé por qué en el servidor me está yendo lag En Hypixel me va muy bien, a todo el mundo me va bien en Hypixel, total Pero no me está yendo muy bien en el servidor de Minebox O sea, en ping, ahora mismo A veces sube, a veces baja Pero siempre me va bien, por eso es que estoy diciéndoles Porque a mí, oh, ven Lo que les digo, ya ven, ya ven Como seguí hablando, para no perder el tiempo Y perder otra partida y así no tener como comentar Y olvidar todo lo que había estado diciendo Vengo con nuevos proyectos esta vez Y vengo con videos muy chulos ahora Vengo con videos de cámara Este, grabando Lo que viene siendo mi mouse y todo eso Para los que piensan O lo que pueden pensar En lo que veo voy jugando Que soy hacker Ya que mucha gente aquí me ha acusado de hacker Aunque no lo crean Porque yo me lo he pasado jugando En modo solo, sin grabar y nada Pero, ok Pero, o sea, lo que viene siendo este Eh, jugando en el Uy, ya estoy full diamos Nada más me falta la espada Déjame ver si la encuentro En el caso de solamente jugar así Por jugar Que yo siempre vengo Todos los días No miento Todos los días Vengo y juego Y, este En ese caso ahí En ese trancurro Por decirlo En un mes Ya tenía Por ejemplo Una lista de 6, 7, 8, 9 personas Diciendo que soy hacker Acusándome de hacker Yo sé que no me han baneado Ni he sido baneado Pero ustedes saben que pueden haber Percances Y eso es lo que quiero evitar Porque no quiero tampoco que piensen Que yo soy un hacker O una cosa así Yo juego lo más legal que pueda Yo lo único que uso Es el Bad Lion Client Y es un cliente totalmente Legged Que evita los hacks O sea, que no Va a ser muy complicado Que eso suceda Pero bueno Las cosas pasan Y pueden ocurrir Así que me gusta más evitarlas Que dejarlas que ocurran Así que vamos a ver Si aquí debajo El muchacho Que estaba aquí Dejo el cofre abierto No lo usó Perfecto Para yo ver si tiene espada de diamante Que no la veo Y bloques Sí, bloques Hay un montón Porque no tenía Así que vamos en búsqueda De espada de diamante Y a matar los que faltan Ya que veo que quedan 7 Y bueno Es lo que les digo Van a ver muchas partidas De Skywars Van a ver Hunger Games Lo que va a ver Más es PPP Pero ustedes saben Que a mí me gusta PPP Series de survival Dudo mucho Dudo mucho A menos que Que suceda Como fue el caso De Lobido Que regresa a Youtube Estoy muy contentísimo Lobido Si tú ves esto Estoy muy contentísimo De ti Porque regresaste Porque Este Yo Lobido Aunque no lo crean Es una inspiración Para mí Para volver a Youtube Y realmente Él es mi compañero De alma Tenemos ya Como 4 años De amistad A distancia Porque él es de México Yo soy de República Dominicana Y nunca nos hemos visto Pero nos queremos Como hermanos Y realmente Yo amo su amistad Porque él es como Un compañero de vida Y aunque suene Un poquito gay Todo ese tipo de cosas Pero A ver Amigo A ver Ok Se fue Pero Este Como digo Lobido Es mi hermano Para mí es un hermano Y este Que verlo volver a Youtube De nuevo Como los viejos tiempos Es algo demasiado bonito Para mí Y que yo valoro mucho Entonces Por eso también Es otra de las cosas Por las que volví Porque me gusta ver Como él regresó Ya no edita sus videos Obviamente Pero igualmente Su actividad volvió Intentaré conseguir El rango Youtuber Acá en Mindbox Porque tengo La posibilidad De poder compartir Mis videos En el área de Youtube De Mindbox En Discord Pero no tengo La La El rango Y aquí es muy complicado Conseguirlo Ya que exigen mucho Pero veré Como logro intentar De hacer que las personas Puedan ver mi contenido Este Porque necesito Mucho apoyo de ustedes Y necesito que este canal Vuelva a lo que era Y va a ser costoso Pero voy a intentar Hacerlo lo más que pueda Porque realmente Yo quiero que esto Vuelva a ocurrir Que vuelva a existir Esa posibilidad Y ganamos la partida Así que vamos a otro corte Para poder continuar conversando Muy bien Y como seguía comentando Estamos aquí en París Última partida Va a ser creo Como seguía comentando Entonces quiero volver Quiero regresar a los viejos tiempos De antes Quiero hacer mi mayor esfuerzo Para que ustedes Te entretengan Quiero que me den mucho apoyo Quiero que compartan los videos Quiero que les den like Quiero que lo pasen a todas partes Tengo un discord Que dejaré el link En la descripción Para que entren Si quieren saludos Eso es otra cosa No sé si van a llegar A esta parte del video Pero los que llegaron A esta parte del video Si quieren saludos Comenten Quiero saludos Smoking Para yo poder anotarlos Y saludarlos Voy a tomar la misma táctica Del oído Porque eso Ayuda mucho Aunque ustedes no lo crean Los saludos En Youtube Este bueno De los Youtubers Les gustan mucho A los suscriptores Y yo fui Pasé por esa etapa En donde me gustaba mucho Que me saludaran en Youtube Así que Yo entiendo completamente Eso de que saluden Y me gusta mucho Esa situación Ese caso Perdón Porque estoy un poquito Congestionado Tengo gripe Y tenía Uy se está matando Y tenía Un problemita Con la gripe Entonces ya me estoy mejorando Y me queda solamente Un poquito de tos Y esa situación Pero en fin Como seguía contando Entonces no quiero No quiero volver a pasar Por la misma situación Quiero seguir en lo que estaba Quiero volver a lo mismo Quiero ver la antigüedad Que tenía antes A como era en Youtube Porque yo no me daba cuenta Y era muy privilegiado Con ustedes Y realmente yo Quiero volver a eso A ver amigo No pongas TNT No la pongas Déjame darte las piernas Bien Vamos a cambiarnos Antes de que llegue rápido Este joven Que viene por aquí En un rato Taquete Tenemos Yo tiré pantalones No Ta 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 Aquí tenemos Unos pantalones Y vamos a por él Porque ya yo sabía Que él venía Rápido Taquete Taquete Yo no escucho el Minecraft Porque yo le bajo el volumen Pero si ustedes lo escuchan Me imagino que estarán Escuchando Uy Todo lo que estoy haciendo No Al ser no pierdas en control Del Minecraft Por favor Solo pensabas Solo pensabas A ver Muere No moría No sé por qué No entendí Casi me mataba Pero Lo maté Lo maté Quedan cuatro ¿Dónde estarán? No tengo idea Pero por ahí andará Oye ya veo uno Señor Usted tiene planes de correr Y meterse por el puente Atenta que usted duro Porque yo lo veo feo Saltó Tú solo pensabas Mover Tanto Mierda coño Coño Pero se quedan ahí Ahí cayó Mira se quedan ahí Esas desgraciadas Ahí Uno Dos Y nos fuimos Ok Este tiene que estar muerto Yo me imagino Porque coño Ok perfecto Claro Y quédale un poquito Porque hay algunos De estos jugadores Como ustedes lo ven así Y son unos desgraciados Esos tigres duran muchísimo vivo Una vida entera Entonces Tú le da y le da y le da Y le da y no se mueren Y tú De dos golpeticos Pa Ya Te mueres Mira donde me puso cara de chancla Vamos a ponerle gracias amigo Hola Papá Usted se pone en el medio del puente Como que usted está En su área Usted no piensa en que se puede caer Porque si usted no piensa en que se puede caer Vamos por usted ¿Verdad? Ok Se la guió el pobre Tan 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 Bueno Vamos a ponerte para el detenete Y te muere ahí Me imagino Papá Muérase Ay Que ese no era el que quedaba Que queda uno Anda al día Viene el dragón ya Imagínate Viene Dios mío Wow Y al final se sale de la partida El maldito Ay chicos Espero que les haya gustado este video Denle like Compartan Vamos a volver a lo que éramos antes Chicos Los amo Cuídense Nos vemos en el siguiente Ok Play Cha 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 Cha